Van a recortar palabras y las vamos a echar en una bolsa No vamos a ver qué tipo de palabra estaba allí Entonces ya cuando teníamos la hoja de blog Les dije, bueno, vamos a pensar a ver qué va a salir Como lo que construyamos al final Eso va a ser lo que represente el alma de cada uno de ustedes Entonces cada estudiante motivado empezó a recortar las palabras así pues Y las metía dentro de la bolsa sin mirar Y ya eso es cuando tenía mínimo 40 palabras Tenían que hacer dos versos, cada uno pues de dos estrofas Perdón, cuatro versos y dos estrofas Y vamos a construir pues nuestros propios poder mandar a ISA Entonces cada estudiante iba sacando la palabra, la iba pegando pues en ese orden Y iban saliendo unas cosas totalmente locas Como hemos denominado pues para estas actividades didácticas Entonces Álvaro nos va a contar cómo se sintió esa experiencia, por qué es importante No pues la experiencia es importante porque igual es el manejo y el estar constantemente Pues no es lo mismo vos ver el tema en el video vino en el tablero Que es como estando manipulando en este caso por medio de la prensa El hecho de estar pegando papeles y de pronto reírte de las cosas que te van saliendo Pues es un tema como importante que nos permite manejar la prensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!